holis bueno mañana me voy al campo con unos amigos y me ofrecí a hacer el postre y voy a hacer una chocotorta helada que me encanta hace muchos años que no hago chocotorta no es tan difícil de hacer esperemos que me salga bien compré dos paquetes grandes de chocolinas un pote de casan creme y un pote de dulce de leche así que les voy a mostrar el proceso de cómo hacer una chocotorta si hay alguien que me está viendo que no es de argentina tienen que probar esta torta porque es de las mejores del mundo bueno tenés que mezclar partes iguales de dulce de leche repostero de queso crema y la mezcla la llevas una hora a la heladera y una vez que ya está bien fría empiezas a hacer las capas de chocolinas mojadas con un poco de café y la mezcla y después lo llevas al freezer y listo bueno este es mi look de campo mi cara de dormida un dominguito no 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 y Gracias por ver el video. 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 ¿Quién está acá? ¿Quién me hace compañía? ¿Te vas a maquillar conmigo? Bueno, hoy es el casamiento de Male, así que me vine acá con Tanita. ¿Quién te mencionó? ¿Eh? ¿Eh? Hola, Tanu. ¿Qué? 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 la sombra es peligroso maquillarse con una luz que no es buena o que no ves bien porque puedes hacer desastres con el dedo estamos con la base ahora este paso es el de las cejas peinarlas este es de Benefit chiquitito también se me está acabando pero amo este color marrón yo que tengo bastantes cejas a mi peinarse las cejas como ya me da un gran paso en el maquillaje como que hace la diferencia esta cosita es lo más me encanta es nueva que me va como que es afuera y me lo como todos los días porque me parece divino es esto esta barrita que es como tiene como ese brillito como monocromatic se llama multi stick te lo puedes poner en los labios en los ojos yo me lo como acá es como que ni uso parece que estás como quemadita como te pegó el solcito ya no me gusta usar mucho ahora para las fiestas sí pero para el día a día no me gusta el polvo de fútbol hola 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 chicos hola hola que lindo pelo Bueno, ahora vamos con esta paleta que es de Lina, miren lo que es, amo The Naked, y me va a hacer, creo que un magoncito con estos colores turquesas, un toquecito porque va con el vestido que me pongo. Estoy dándole con este, que es como un magoncito beige, ahora un poquito del marrón, marrón. Sí, me estoy quejando por lo mismo. Con este que es más finito, me voy a poner lo mismo que me puse arriba, abajo. Y voy a ponerme un poquito de este que es como beige clarito o blanco si tienen acá, abajo la ceja que es para iluminar. Bueno, ahí quedó con una base marrón y ahora voy a ponerme el otro color que les dije. Voy a agregar este bronce, estos dos bronces. Bueno, ahí está, estamos re tarde. Ahora después les muestro bien, porque no se ve bien. Cuidado con el memas, colore los cachetes. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.